¿Qué es la espera de la reserva Carpe Diem Pinot Noir? La espera de la reserva Carpe Diem Pinot Noir. Pinot Noir, además de ser una cepa sumamente relevante a nivel mundial, es una cepa que hay que tratar muy cuidadosamente por cómo es. Hay que hacer todo un proceso cuidadoso porque se caracteriza por su fineza. Un color bajo, una paleta aromática que puede ser muy interesante pero que no es excesiva y abrumadora en la nariz y muy buena acidez. Lo que buscábamos hacer y conseguir era tener un Pinot Noir característico con condiciones típicas del varietal y si es una variedad muy productiva, así que bajamos los rendimientos para tener un poco más de concentración. Tiene una crianza en barricas usadas de al menos 10 meses. Se usan barricas usadas para que no sobremaderice al vino y no se pierda la fruta y el resultado final es un vino que se caracteriza por una elegancia aromática y un perfil en boca propio de una zona que tiene un clima fresco por la buena acidez que tiene. Por las características que tiene, no recomendamos que lo tomen con algún plato muy grasoso porque la estructura del Pinot es más baja, así que más bien carnes magras. Pueden ser algunos platos con algunas salsas levemente especiadas y de vuelta, son vinos que se pueden disfrutar con una comida o solo, pero sin duda son disfrutables por la elegancia que tienen. Así que bueno, esperemos que lo disfruten y que acompañen nuestro concepto Carpe Diem. Acuérdense que son producciones limitadas y discontinuas, así que si lo ven, quizás el año que viene no sea Pinot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!